Cada día son más las personas que inician la batalla contra el tabaco, pero hay que elegir bien la vía para dejar de fumar. Mucha gente está utilizando los llamados cigarrillos electrónicos, pero estos no están exentos de peligros para la salud. Al parecer, y según indican los expertos, ni ayudan a dejar de fumar ni es una alternativa segura para hacerlo. En 2009, la Agencia Estadounidense del Medicamento analizó varias marcas de estos cigarrillos y alertó de la presencia de sustancias tóxicas. Hace unos días, las alarmas han vuelto a saltar y la agencia ha señalado a cinco compañías fabricantes de estos dispositivos a las que acusa de incumplir la ley. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, también parece desconfiar de este tipo de productos. Hace dos años advirtió de que todavía no existe ninguna evidencia que demuestre la seguridad o la eficacia de estos cigarrillos electrónicos.